Vamos a hablar de Aries, gestiones, trámites, todo lo que tenga que ver con actividades a moverse arianos que hay muy buena expectación para ustedes en el amor pleno. Muy bien, para Tauro, óptima semana para el trabajo. Va a haber como una sensación de cambio. Géminis, buenos días. Digamos que la clave sería descansar porque hay mucha actividad, mucho movimiento en la vida de los geminianos. ¿Qué les contamos a los cancerianos? Que es una semana bastante también movidita, con algunos altibajos en el plano del corazón para Leo. Todo lo que tenga que ver con los negocios, traten de proponer a aquellos que tienen que gestionar negocios o que negociar. Brillante, ¿qué les puedo decir, Leoninos? Muy bien. Para Virgo, los mejores días del mes. Para golpear puerta, para reclamar, para generar, para crear. Para Libra también, estos son los mejores días del mes. Tenacidad y esperanza son las dos claves para ustedes, Librianos, para los logros que están esperando. Para Scorpio, intuición, dominio y mucha inteligencia. Esto lo van a aplicar en las reuniones de trabajo, en las negociaciones de dinero, en las negociaciones legales. Para Sagitario, manejarán muy bien algunos inconvenientes que pueden aparecer en el plano laboral. Van a tener la inteligencia y la humildad suficientes como para poder demostrar que las cosas se pueden solucionar. Para Capricornio, sinceridad, son días que ustedes van a decir, bueno, yo voy a decir esto. En todo lo que competa con vínculo de dos. Puede ser pareja, puede ser socio, puede ser compañero de trabajo. Acuario, una semana agotadora diría, ¿eh? Altibajos laborales. Adelante, esto tiene que seguir y van a encontrar la forma. Van a estar con mucha lucidez y mucha creatividad. Y para Pisces, hasta el 10, una lunita que está ahí oponiéndose va a molestar un poco, ¿eh? Va a generarles como un poco de impaciencia, con un poco de nervios. Pueden haber muy buenas noticias para ustedes, pisianos ya avanzada la semana en el plano laboral. Buena semana, nos vemos en la próxima.